María, vivo en campo y tengo una hija que se llama Fernanda y ella, ella salió del país y nunca más soy yo. Ah, hija, Lucito, ayúdame para encontrar a mi mamá. A un día de paseo por la playa se encontraron y se dieron un puente abrazo. Y a un día de paseo por la playa se encontraron y se dieron un puente abrazo. Perdón por irme a finalizar. Por favor, échanos, gracias, chicas, hasta aquí y también. Y nada más, te prometo que no arrancaré más. Gracias por escucharme. Gracias.